Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta. Y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos, llegará en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor. Viven, sienten, goza, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Es realmente impresionante este estadio, derruba el aliento. La orden del juez y el partido que ya comienza. Tailandia contra China. ¡Gran pase! 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 fuerte allá arriba, ahí va, abre el juego hacia la derecha, saca el balón y aleja el peligro, tiene un pase largo al vacío, enorme pase amigos de fútbol, recibe el pase en el área, buen despeje, estuvo rápido y atento, intenta un pase al vacío, centro y medio, estando precisión para definir, aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral, ahora, es inaplendible lo de la decisión, cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para matar dentro del área, dos cosas no, hoy no están siendo garantía de ganar, abre el sector izquierdo, buen pase, se esfuerza y sigue avanzando, qué buena pelota amigos, abre la defensa con un pase entre líneas, otra oportunidad, balón largo por arriba, intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival, vamos llegando al entretiempo y todavía no hay situación complicada para los arqueros, la saca lejos, bien lejos, muy bien jugada esa pelota, atención, así viene el centro, rechaza el balón para salir del agua, y le pega el arco, gol, 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 de Tailandia, un gol en el momento justo, antes de irse al descanso, cuántas condiciones tiene este jugador, controló una pelota que no era fácil, y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberano, los sorprendió a todos. Se pone de nuevo en juego el balón, están 1 a 0. Son los duenes del partido, tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Abre el juego, lateraliza el ataque, viene el centro sobre el área, rechaza la pelota, bien defendido, le pegó lo más, un remate peligrosísimo, cuando el árbitro decide finalizar este primer segmento, final de la primera parte, ambos equipos se retiran al vestuario, irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo, jugaron mejor, se pusieron en ventaja, es cierto que la diferencia es así mínima, pero no deja de ser importante. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo, porque la diferencia es tan solo de un gol. Miren, mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada con una cuestión de necesidad. Un juego profunda, ahí va el balón, aleja el peligro por ahora. Rechaza el balón para salir del agua. Se anticipa, y la aleja del área. Es un pase que rompe la defensa. Así va pasando. Rebienta el peligro, lo saca violentamente. La abre al sector izquierdo, buen pase. Saca la pel... ¡Es falta! Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. No está como a la expectativa. Pero está claro que no deben creer que nos agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalance sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudo. Se cuidan las espaldas. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo, buen pase. ¡Qué contra tienen, por favor! Pelotazo largo y arruico. ¡Aleja el peligro por ahora! Pelotazo a la vía. Rechaza al brota, bien defendido. Abre muy bien, dispara al arco. Una militación exquisita, pero no pudo ser. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. ¡Qué contra tienen! China aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Levanta la pelota. Lo barre fuerte. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. ¡Qué contra tienen! Se la saca de encima. Rechaza el balón para salir del ahogo. Gran paso a través de la defensa. No tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Qué bien se escapó! Abre la defensa con un pase entre líneas. Rechaza el balón para salir del ahogo. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en este último minuto. ¡Muy buen control! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Van por abajo! ¡Revienta el peligro! ¡Saca violentamente! ¡Vecida a abrirla por la derecha! ¡Intenta un pase vacío! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Se anticipa! ¡Y la deja del área! ¡Fuera el silbato del juez! ¡Esto se ha terminado! ¡Señoras, señores! El reloj marca que es el final del partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido.